¡Bua! ¡Mintos! ¿Cómo están? Yo soy Falcón y... Tú no te imaginas La falta que me haces Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Baby, te quiero El día de hoy les quiero platicar algo muy interesante Que está pasando en las redes sociales En todas las plataformas de video YouTube En el Twitter En el canal libro En los reggaetoneros Andan rondando por ahí muchos videos De una nueva moda Un tipo de video meme Tú lo has visto por ahí en tu Facebook Tú no, tú no tienes internet, güey Pero últimamente estuvo siendo popular El Duke Life La vida de Cholo Pero todos van a decir Pero Falcón y ¿qué quiere decir al Duke Life? El Duke 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 Life En este libro que todo lo dice Que todo lo expresa Así que casi no lees Pero Duke Life Duke Life es utilizado para poder hacer un meme ¡Ya cállate! ¡Ya, ya, ya, ya! El Duke Life es vida de matón Vida de gamberro De delincuente Para que ustedes lo entiendan Básicamente se trata de En el que en el video El protagonista hace algo Y hace pensar Ah, pinche cabrón Se pasó de ver Y le ponen unas letritas Mírame, Cholo Unos lentes y así, ¿no? Aquí te va el ejemplo ¿Por qué anda tan borracho usted, don? ¡Pues que le valga verga! Oye, ¿por qué haces videos sin sentido? Sin seguimiento No haces videoblogs Como los demás Whatever Hola, soy Germán O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Usted que le valga verga! Sí, el bizquito me dijo Mejor te callas Porque me quieres ver La cara de estúpida Pues ya la tienes No hay necesidad Pues si me buscas Me encuentras No vivo en la penda Mejor te callas, ¿no? ¿Me quieres ver La cara de estúpida? Pues ya la tienes Pues chica tu pito, pendeja En estos videos De Duke Life O La Vida de Cholo Siempre se manejan Palabras antisonantes Y cálate hijo a tu puta verga Me vale verga, perro Cálate a la verga Y hijo a tu puta verga A la verga A la verga A la verga A la verga Conmigo a la verga, perro Pues si me buscas Me encuentras No vivo en la penda No, neta ¡Cheparga, perro! ¡Cheparga, perro! Ah, pero bueno Las abuelitas no se quedan atrás Que son las más mal habladas De nuestra vida Abuelita, abuelita, abuelita Tú me haces algo Y te parto Tu madre Si te vienen a contar Cositas malas de mí Diles que sí Que yo te dije Que sí fui Y los niños también Son los más malotes En estos videos De los memes De vida ¡Cholo! Yo quiero una Barbie Muy bien, Juanita Y tú, Manuelita ¡Regalicen la mota, puto! Yo quiero fumar Puta Yo quiero fumar Ay, Dios ¡Échame otro! Es momento de que comentes acá abajo Me enfrentas a él mismo ¡Mis buras! Quiero que comentes acá abajo Una frase de Cholo Es que una frase en Internet De un Cholo Hay muchas frases de Cholo Y coméntale acá abajo Si conoces alguna Le me gusta Comparte ¡Ah! Pero recuerda que estás en el canal Del Rey del Random Yo soy Falcón ¡Y tú no! ¡No! ¡Ok! 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 ¡Gracias!